Compá Allá está alguien Andan dos personas wey A ver, a ver, a ver Agua, sí, sí, sí No viene, no viene, no viene Ahí viene wey Ahí viene wey Nos agarra la ley Son como 10 años de prisión Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aguas, aguas, aguas Véngase compa, véngase Amigos Cuatro personas sufren de delirios en su mente Y canta payaso, eso significa algo malo Porque no aprecia El daño que está haciendo Ese es el comportamiento de una persona No, era una trampa para que lo ayuden, eh Sí, compa No, 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 no lo ayuden Señor, se cayó Que lo tumbaron, dice Amigos Si anda alguien, si anda alguien, güey Perdón, Liz Pero si anda alguien, si anda alguien Hola Amigos, amigos, si anda alguien Uy, se escucha grito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Uy, uy, están, ¿qué? ¿Eh? Sí, sí, sí Golpean algo Están golpeando algo Están golpeando algo, compa Venga, venga, venga Véngase, véngase, véngase No me dejen solo Vente, vente, vente Están golpeando algo Hola Uy, uy, uy Compa Allá está alguien Son dos personas Andan dos personas, güey A ver, a ver, a ver Agua, sí, sí, sí Mira, mira Es como si trajeron un animal ¿Qué es lo que trae ahí? En la, en la Ahí ustedes, ¿qué es? Es una carreta Es una carretilla Es una carretilla Una carrucha Hay algo adentro Arriba Mira, mira, mira ¿Le está pegando a la carretilla? Está pegando a la carretilla Está enojado, compa Está encabronado, güey Está peleando con la carretilla, güey Anda peleando con la carretilla, mira Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, 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 viene Mira, mira, mira Viene peleando con la carretilla Viene peleando con la carretilla Viene peleando con la carretilla Porque eso que trae en las manos es peligroso Trae un palo en la mano ¿Qué es? Una pala O esa madre de algo Pero viene peleando Como que alguien trae en la carrucha En la carretilla Viene peleando Viene enojado el vato este Trae alguien en la carretilla, compa Trae algo ahí, trae algo blanco Se ve como cuando la mueve Se va para un lado ¿Le hablaremos, payaso? Pues hay que hablarle Ahí viene, viene, viene ¿A qué dejarlo? Ahí viene el vato Ahí viene, ahí viene Mira, mira, mira No nos ve, güey No está bien el vato este, güey Porque, mira Ya nos vio, ya nos vio Ya nos vio, güey Ya nos vio Mira, ya nos vio, güey Señor Agua, señor No, no se acerque, compa ¿Qué pasó, May? ¿Qué está haciendo? Cálmela, por favor, May Solo estamos grabando Nosotros veníamos con la intención De grabar algo paranormal Y usted Y usted no sé qué está haciendo ¿Qué dice? ¿Qué hacemos, compa? No sé, compita Señor Hoy, ¿quién es? Te dice Estamos grabando solamente Estamos grabando, señor ¿Qué, qué, señor? ¿Pero qué es aquí? ¿Por qué está enojado? Vámonos, güey Ya cerraron el panteón Sálgase Cálmese, 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 señor ¿Lo dejaron encerrado, oiga? Cálmese, señor Pero ya está cerrado ¿Por qué está aquí adentro? Cálmese, señor ¿Por qué? Que no esté enojado ¿Y qué es lo que trae ahí una carrucha? En la carretilla Se rió, se está riendo Entonces, ¿por qué le da trancazos a la carretilla? Cálmese, señor ¿Por qué, señor? Nosotros no venimos a buscar problemas, señor Cálmese, por favor Ustedes son dos Nosotros somos cuatro personas Nosotros no queremos tomar ventaja de eso, señor Algo así que la cabeza, dice No, no, no Aguas, aguas Oigan, oigan Tranquilo Que no lo dejamos pasar, dice Pásele, pásele Amigos, amigos Amigos de TikTok Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok No, payaso Ya se regresó, compita ¿Eh? Ya se regresó Aguas, güey Aguas, güey No, no Señor, cálmese, señor Cuidado porque trae una pala, ¿eh? Señor, no lo queremos agredir, nada Cálmese, señor Por favor Déjenos grabar Vamos a grabar Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar No va por ahí Queremos pasar Andamos investigando Andamos investigando A ver si miramos al doctor Al que se aparece aquí Compa, ¿qué hacemos? Uno no va a dejar grabar a este vato O sea, hay que correrle, compa Correndo Aguas, aguas, aguas Nosotros no queremos tomar más ventajas, señor Por favor Pare No, pero No entiendo No, no, no No, no, no Señor, cálmese, señor Vive Nosotros somos cuatro, señor Ustedes son dos Usted no anda bien, señor Cálmese, señor Usted no anda bien Dice que trae a alguien dormido ahí Nosotros Mira ¿Tiene alguien dormido ahí? ¿Tiene alguien dormido? Sí, señor Sí, oiga Nosotros no queremos hacerle nada, señor No venimos con esa intención Por favor, pare Por favor, pare Y dice que ahí Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Mejor hay que irnos, güey No, no, no Déjenos grabar No, no, no Vámonos Vente, vente Vente, vente ¿Eh? ¿Qué pasó? Hijo de su roña Vente, Lee Vente para acá Amigos, amigos No nos va a dejar Hijo de su roña No nos preparamos No para allá No, amigos No le vamos a hacer nada Nosotros no venimos a eso No queremos No, no, no Señor No, no, no Mejor hay que irnos Por el otro lado Del cementerio, güey Para dejarlo aquí, güey Vámonos mejor Señor Hay que irnos Por este lado, güey Hay que darle vuelta, señor Mejor, güey Señor, cálmese Por favor, señor No, hay que darle vuelta Mejor, güey Hay que darle vuelta, güey Ay, eso es que no hay salida Por acá Señor, cálmese Por favor Vámonos como por este lado Mejor Véngase, véngase Algo está ahí En la canasta No, pero hay que dejarlo Como porque nos va a golpear Nos va a golpear Este vaso no nos está bien, compa Está como De su cabeza No, no, no No hay que acercarnos Mejor hay que irnos, compa Vámonos para el otro lado Del panteón Señor, cálmese Por favor, señor Cálmese, por favor Mira No, 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 no Cálmese, señor Calme, por favor, señor Pare Pare, señor Pare Vete, vete Vámonos, vámonos Por acá ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no Amigos, amigos Vente por aquí, Luis Vente por aquí Vente por aquí ¿Qué pasó? Vente por aquí, Luis Vente mejor No, compa Vámonos, mejor Vámonos, vámonos Vámonos a dejarlo No nos va a dejar pasar No nos va a dejar pasar No nos va a dejar Vámonos por el otro lado, güey No nos va a dejar pasar No nos va a dejar pasar Allá está, no hay paso Para allá, payaso La tumba se cierra Sí Hay que correrle, compa En chinga Le corremos Una Le corremos, compa Le corremos Espera, espera, espera Ya se enojó, payaso Ya se enojó, ¿eh? Ya se enojó, payaso Hijo de su roña No, 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 no Vengase, vengase 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 No, 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 no Amigos, amigos ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó? Está mal de su cabeza, payaso ¿Eh? Está mal de su cabeza Sí No hay salida ahí No hay salida para acá No hay salida No hay salida Se cierran las tumbas ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? A ver, a ver, a ver Vente por aquí, vente por aquí Vente por aquí, Luis Vente por aquí Amigos, amigos Vente por aquí ¿Eh? Le decimos que lo tenemos rodeado Mira, 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 mira No manches Que nos vayamos ¿Qué hacemos? Anda al más acaba No manches Espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame No, payaso Corre, vente, vente por acá Vente por acá, Luis Corre, 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 corre ¿Eh? Ya se va Ya se va Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Mira, no anda bien, payaso No anda bien Mira cómo camina Amigos Camina con un chuequito Ay, se fue con el güero Payaso, se fue con el güero A ver, a ver, a ver Edu, ven Oiga, no le vamos a hacer nada Calme, señor Tranquilo Tranquilo, señor Se enojó Véngase, compa Va, va, va Te lo he agarrado, güero Ya mejor hay Hay que darle para acá A ver Vámonos nosotros Mira, quién sabe Qué más agarró, mira Está agarrando algo, güey Nos va a corretear Nos va a corretear, güey No, no, compa No, no, no Sí, sí, sí Está agarrando ahí algo, mira Está como dando algo, güero Señor Puede ser lo que traía la Señor Liz ¿Puede ser lo que traía en la En la Abajo, en los costales? No, no, no Señor, calma Aguantemos Vamos a correr, vamos a correr Por acá, Liz, por acá Allá, irá, irá, ya anda alguien Allá se metió otro payaso Vámonos, mejor Sí, va Allá va, allá va, allá va Déjalo, déjalo que se vaya Déjalo que se vaya, güey Sí, déjalo que se vaya, güey Déjalo que se vaya Mira Vámonos, vamos a ver ¿Qué traía en la carretilla? Véngase, véngase Allá va, allá va, allá va Déjalo Déjalo, déjalo que se vaya A ver, hay que ver ¿Les está hablando alguien? Sí Sí Vamos a ver Hijo de su roya No viene, no viene, no viene Cuídalo, Liz Ahí viene, güey Ahí está, ahí viene, güey Mira, ya se metió, mira, ya se escondió Sí, sí se escondió Mi gente A ver, miras Lo que pasa es que andamos corriendo, mi gente Mande Yo digo que se quedó encerrado aquí, güey ¿Y dónde dejó la carreta o la carrucha, güey? Ah, cabrón Ah, aquí está, aquí está la carrucha A ver, mi gente, vamos a ver qué es lo que trae Ahí está, y trae ya alguien, güey Sí ¿Eh? Se vio un bulto, con un bulto ahí A ver, ve, 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 Liz Ve, fíjate quién es Sí Porque si es una, ya sabes que no podemos grabarlo, compa A ver No podemos grabar, güey Ya saben ustedes, nada de eso Porque nos tumba la transmisión, mi gente Nos tumba la transmisión Vamos a ver qué es lo que trae la carretilla La carrucha Sí, trae un bulto ahí Hijo de su roña Sí, trae un bulto ahí ¿Qué trae, compa? Ten cuidado, güey, eh Con cuidado, güey ¿Qué es eso, güey? Mira, callazo Ahí está, ahí está, ahí está Véngase, véngase No, 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 no ¿Qué pasó, compa? Ahí está Ahí anda, por ahí, mira Mira, 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 mira May May, May, ya Ahí estuvo ya, May Ya nos vamos Eso es un delito, May Eso es un delito, May Compa No, hay que salir, compa No, 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 no Vamos, vamos, vamos Amigos, amigos Perdón, amigos Por mover la cámara, pero Esta persona nos trae corriendo Vamos, vamos, vamos Córrale, córrale Amigos, esta persona nos trae corriendo, mi gente Esta persona nos trae corriendo Perdón por mover la cámara tan así, amigos Pero esta persona No nos deja grabar Acá andan más, acá andan más, güey Hijo de su roña Amigos Perdón, amigos Esta persona no nos quiere dejar grabar No, como que está enfermita de Hijo de su roña Esta persona anda No podemos decir la palabra, mi gente Pero ustedes saben Trae Trae una carretilla, una pala Hijo de su roña Ay, amigo Pues Trae a un amigo en la carretilla dormido Ah, cañón No manches Trae a su amigo dormido nomás En la carretilla Trae un amigo dormido Inga su roña Si se miraba Y se mira un bulto blanco, compa No manches ¿Qué hacemos, payaso? No, pues No, no nos va a dejar grabar este vato, compa No, no, no No vamos a poner ni ¿Payaso están chiflando acá, trate? Están chiflando Iba a poner aparatos, mi gente Y todo ese rollo Oye, escuchen, escuchen ¿Está arrastrando algo? ¿Cadenas? Trae algo Trae algo Trae cadenas hoy, güey Ahí la trae en la carretilla En la carrucha A ver, mi raza Esta persona Pues ahí ¿Qué? Hoy trae arrastrando algo Trae arrastrando algo, amigos Dios mío, Dios mío Esta persona no está bien de No puede De ¿Tendrá alguna enfermedad? Sí, 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 está enfermito No, está enfermito porque Andar solo Con esto, ahorita, a esta hora No, no, no Nadie se anima a andar solo ¿Eh? Como que cuando habla no se le entiende Como que está Como que sus cuerdas vocales no le funcionan Mira, aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda Amigos, amigos No, tenemos que Salirnos Porque mira, ya se cierran las tumbas Y ya no hay salida Y nos falta Nos falta mucho panteo, compa A ver, a ver, a ver Oiga, ya nos vamos Señor, por favor, pare Tranquilo, señor Disculpe, ya nos vamos Señor Ay, payaso, yo no lo veo Ya nos vamos, oiga Allá anda, allá anda, allá anda, allá Amigos Oiga, ya nos vamos No le vamos a hacer daño Compa ¿Qué pasa, señor? Ahí está, ahí está ¿Y si le robamos la carretilla, compa? ¿Eh? ¿No queremos nosotros eso, compa? ¿Con alguien dormido ahí? Sí ¿Sí? ¿Nos agarra la ley? Son como 10 años de prisión Está cantando Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aguas, 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 aguas Véngase, compa Véngase, véngase Amigos ¿Cuánta persona sufre de delirios en su mente Y canta, payaso, eso significa algo malo, eh? Porque no aprecia el daño que está haciendo Ese es el comportamiento de una persona, ya saben Está mal de su cabeza, para eso quién se con quién habla Sí, amigo, pero no, no Oh, ya escuchan, escuchan Véngase, compa Allá andan más porque se escuchan muchos perros, compa Vienen con perros, güey Vienen con perros, güey Vienen con perros A ver, vamos a explorar por acá, mi gente Hay que dejarlo en paz, güey Ahí viene, vámonos, vámonos mejor Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 vámonos Vámonos, payaso Vámonos, payaso Correteando, güey Qué pedo, güey No mames Este banto anda robando, ya sabe quién, mi gente Yo digo Hijo de su roña Amigos, amigos No, compa, vamos Payaso, ¿y por dónde es la salida? Ya sé, ¿de dónde, compa? ¿De dónde? Mira, está abierta eso Véngase Amigos, amigos Mejor Vamos a ver Vamos a esperar A ver si nos deja en paz esta persona Es que hay muchas abiertas Vamos a esperar Si nos deja Miren más tumbas abiertas O sea Si nos deja Transmitir esta persona, mi gente Que va ahí, que va ahí, que va ahí Mira, ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué corrió, güey? Algo corrió, güey ¿A qué se metió? ¿Dónde se metió, güey? No sé Era algo muy chiquito, güey Fíjate aquí O acá entre estas tumbas, güey Era algo muy chiquito Hijo de su roña Se metió entre la tumba esta Se metió entre esta tumba, güey ¿Eh? Mande ¿Sí? Ojalá que nos deje grabar Ojalá que nos deje grabar, mi gente No hay salida Tenemos que salir por donde mismo, güey Ojalá Se vio algo muy chiquito Ojalá que nos deje transmitir, mi gente Mira Buenas noches Vamos, compa Corrió algo muy chiquito, güey Amigos, ¿sí lo vieron? Amigos, corrió algo Algo corrió muy chiquito, mi gente Padre de Dios Pero no sé si se metería por las tumbas Pero, sí, algo No sé qué sería No nos dimos cuenta Pero por eso corrimos yo y mi compa Es con mi gente Corrimos Corrimos Amigos Hijo de zurroña Ojalá que Que no Que nos deje quebrada, compa De grabar este vato Amigos ¿Están chiflando acá? ¿Están chiflando? ¿Este escucha ese? Sí Andan más personas Este vato le habló más personas, güey Este vato le habló más personas ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pasó? Es que si le dijera lo que yo vi Lo que pasa es que si yo digo bien, bien, bien Lo que vi, compa Sí Nos quitan los canales No, no, mejor no diga, compa La gente ya debe de entender Qué es lo que usted vio, compa No podemos decir, compa Lo que vio el güero Ustedes ya entiendan A ver, vamos, vengase No, no es él Mira Mira, pasó algo Otra vez pasó esa cosa Por acá, por acá, güey Vente por acá, güey Para ver si lo agarramos por este lado ¿Sí lo viste? Pero fue allá al fondo, güey Bueno, no te quedes atrás Acá pasó esa cosa Es muy chiquitito, mi gente Ay, Dios mío Es correrle, güey Es correrle A ver, mi raza Vamos por acá Si se llevó la Se llevó la carrucha, mi gente A ver si se la llevó A ver si se la llevó Mande ¿No trae otra lamparita, compita? ¿Ocupa otra? Sí, préstese a la Liz Ya se le acabó la pila La que yo le dije Para que a los lados O atrás No vaya a ser que Sí Ese cuate, hijo El aguayaba Nos llegue de repente Amigos Se llevó la carrucha, güey A los lados, Edu Hay que ir a buscar A los lados, hijo También Sí se la llevó, compa Y aquí tenía un vaso Como que estaba tomando, compa Mire Sí, es cierto Mire Como que estaba tomando Esta persona, compa Estaba Estaba pisteando, pues Pues yo creo que ya no podían Hablar de tomado Sí, sí Anda borrachito, güey Sí Callazo, pero no Aparte de malito No, aparte de que eso Sí está mal, eh ¿Eh? Como que tiene un entorno Amigos, por eso A ver, compa Vamos para acá Véngase Hola Señor Vamos a ver, mi gente Vamos a ponernos bien trucha Para ver si no nos sale Entre las tumbas Sí, nos puede salir, compita Entre las tumbas Uy, uy, uy Se escuchó un suspiro Se escuchó Mira Uy ¿Qué es esa bolsa, güey? Mira, venga, 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 venga Compa Mande Mire No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Ya la vio? Sí, compa No, 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 no Uy, está arrastrando las cadenas O la pala no sé Compa Mande ¿Ya vio la bolsona blanca esa? Sí Es un bolsonón grande, compa Eso Es un costal muy grande Pero qué No, pues no hay que acercarnos mucho con la cámara Hijo de la guayaba Mira nomás A ver, Liz, fíjate tú A ver qué es Porque no podemos arrimarnos mucho con la cámara A ver, fíjate, Liz A ver, mi gente Fíjate, fíjate qué es Fíjate, fíjate qué es A ver, mi raza, va a checar, Liz ¿Qué es? Ahí se escucha la ¿Eh? Muy bien, muy bien Payaso ¿Sí? Tres animalitos Hay tres animalitos, payaso No lo digas mucho porque No, no, no Acá se escucha, mira Acá se escucha la palada, güey No, güero, güero, para allá Están amarrados, ¿eh? A ver, mi gente Por ahí anda la persona Porque se está escuchando la pala Ay, no, ya hay que salir Es nuestra oportunidad Mi gente Se está escuchando la pala Es nuestra oportunidad de salir Güero Vámonos Sí se escuchan, ¿eh? Ahí anda la persona Ahí anda, mira Anda entre las tumbas, güey Nos anda checando el vato, güey Nos anda viendo Ahí viene, ahí viene Ahí anda, payaso Sí, ya lo vi Te escondió Ahí anda con la pala, güey, güey Anda escarbando, güey Fíjate atrás, güey Ahí está, ahí está Atrás Cálmese Ahí está, mira Ahí, ahí ha salido, mira Ahí salió, ahí viene, ahí viene No, manches Payaso, necesitamos ya salir al camino, güey Vámonos yendo mejor, güey Ahí viene, mira Ahí viene, mira Señor, cálmese, señor Cálmese, señor Vaya, acá se escondeó alguien Sí Aguas Vente, vente, vente Aguas Venga, sí, sí, sí ¿Acá se escondió alguien, eh? Nos van a acorralar, compa Esto es una distracción Sí, compa Estos están haciendo algo Y no, no, no Están haciendo algo Ya saben qué es lo que Véngase, compa Vámonos mejor Señor Vámonos Aquí raro que haya luz En esta tumba, mi gente Vamos, mi gente, vamos Mi gente, está muy raro Eh, eh, vente, vente Está, está muy raro Está muy raro Que Mi gente Sí, anda otra persona con él Pero, mira, aquí está una escoba, mira Aquí dejó la escoba Aquí dejó la escoba a la otra persona, güey Compa Vámonos por este lado Para ir saliendo, compa Hijo de su roña No vamos a poder invocar al doctor, compa Uy, 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 uy Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, güey Mira No, no, no es una trampa para que lo ayuden, eh Sí, compa No, 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 no lo ayuden Que lo tumbaron, dice No, 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 no No, no vayan, eh Los va a jalar Vámonos mejor, compa Pues allá anda la persona, mi gente Como que va a andar bien borrachita Anda tomando Y pues Mejor nos vamos a salir, mi gente Gustavo Sal 왕